Hola chicos, acá son mi Toros en un nuevo gameplay y estamos en el mapa de su base en el duelo por equipos en el equipo de S.P.E.R.N.A.D.S. Que son de los rusos, creo yo. Jugando con la fama así con el Kanix de fondo. Hola Kanix. Hola Kanix. Oh pues, oh pues Kanix ya no está y me acabaron de matar y me cagó. A Kanix se le colgó la llamada porque el internet de él es un poco basura. ¿Kanix? ¿Regresaste Kanix? ¡Lol! No. A ver. Bien, buena esa jugada. Buena, 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 buena. Listo, listo, listo. Guau, eh. Guau, guau, eh. Hay que aclarar que esto no lo juego. ¡Qué cara! Pero... Que eso me voló hasta la cama. Me voló lo que es el cuerpo, carajo. La llama de Kanix de fondo está interrumpiendo pero bueno, no me pasa nada. A ver. El Kanix me está llamando y no le puedo contestar. ¡Carajo! Se me acaba de cerrar el juego y me hicieron matar. Culpa de Kanix. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque seguimos en pie jugando como un... Creo que Kanix ya se va porque se tenía que ir. Bueno, nosotros seguimos acá con la partida. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Muy, 1100 puntos! ¡Lol! ¡Uf! Lo olvidé con granada. ¡Oh, no! Pero es que esas granadas... ¡Qué carajo! El Kanix me está llamando y no le puedo contestar. Kanix, lo siento mucho, pero... Esa llama me está robiendo los tímpanos. Hay alguien abajo. Pero bueno, yo ya no puedo hacer nada para el compañero que está abajo. A ver si aparece gente por acá porque... No sé si es que no veo a nadie. Tengo pistolitas. Las pistolitas son muy buenas. Loli, mía cuchilla este hijo de la... Bueno, no pasa absolutamente nada. Yo creo que no me voy a ir por ahí, aunque... Por ahí van todos mis compañeros. ¡Eh! ¡Sube la! ¡Eso, eso! ¡No, carajo! Carroñero, pero... Yo no sé por qué gano cosas. En serio. ¡Lol, lol, 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 lol! Eso fue... Un ataque... Super Mega Driper Aéreo. A ver si hay alguien por acá a que lo podamos matar. En ese, esas banderas... Que aquí le echen, ¡atrás! ¡Cúbrete, cubrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! LOL Se doble, se doble LOL Pero carajo Si le di como Los rafagas en la cabeza Impresionante Que no se me le cae El compañero Veanlo, veanlo A ver si no hay alguien En el fondo Ahí está La granada Uff Me dejó Muy rojo Alguien por acá Esta barría Efectivamente esta barría De hecho sigue acá Carajo Se rebotó Se rebotó A ver si está muerto Ahí está disparándole Como un gol o algo Que no sabía que era Pero bueno Ya estamos acá Otra vez Lo Porque me flashean Dos veces Impresionante Cúbrete No Pero es que Porque carajos Lanza 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 Yo no sé Que lanzas Desgraciado Flashbang C4 Y es impresionante De verdad Ahí 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 Esa Banderas Como que Uff Ahí le di Ahí le di Pero Ay carajo Pero Es que Estaba más rojo Esa rafaguita Y me le volaba Lo que era La vida En serio Le volaba A todos A ver Si hay alguien Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté A ver A ver Que parece Ay carajo Y me mata El del lado Bueno Vamos a lanzar El predator Con calma Está ahí Un poquito Concentrado No me jodas Doble 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 Bastante Buena Esa doble Baja A ver Esa tar Es muy buena Porque me da pereza Y Es que había Una torreta Atrás A ver Acá había uno Que no sé Cuál era Pero Bueno No pasa Absolutamente Nada Vamos a ir por acá Y uno en la otra Sala Que no lo vamos a coger Y no pasa nada A ver si Y Carajo Perdimos Aunque quedamos De primero En el mismo equipo Pero bueno No pasa absolutamente Nada Bueno chicos Like fuerte Si les ha gustado Este video Esto un poquito Interesante Y raro A la vez Espero que les haya gustado Lo hice tanto como yo Grabándolo y todo Y bueno Hasta la próxima Nos vemos mañana En el próximo video Y hasta la próxima Adiós